Ya te he dicho que no tengo chocolate, no te puedo dar chocolate, mira Morita, gracias a que no tienes chocolate me estoy comiendo esta calabaza Mira, en estas bolsas quizás hayan chocolate, mira, ahí no hay chocolate, ¿qué más? A ver, en estas bolsas Mira, acá hay bolsas, acá hay bolsas, morita Mira, acá hay chocolate, a ver si eso tiene tu hambre Dios, me meté, morita Hay bolsas que traen porquería adentro, ¿no? Sí, que traen popón Morita, pero quiero comer más, quiero comer más, quiero comer más Pero esa... Oye, pero dime, ¿ese chocolate te gustó o no te gustó? No, morita, no me gusta Ay, es que eres zombie, con razón, los zombies no comen eso, Ale Morita, ¿qué me vas a dar, morita? ¿qué me vas a dar, morita? Y la cabalaza, la cabalaza, veis, mira, ahí está cabalaza, a ver si esta te agarra el hambre Comela, 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 comela ¿Te gusta o no? No, morita, no me gusta, no me gusta, morita, no me gusta No sé qué más de arte, pero antes de nada, un reto de likes Un reto de likes ¿Cuántos likes, Ale? ¿Cuántos likes? Rápido, rápido Un reto de 300 likes, morita, 300, 300 300 likes por el día de hoy, chicos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy va a ser... ¡Hombre! ¿Por qué no? ¡Hombre! Sí, sí Si escriben, ¡Hombre! Les tenemos un cuarentito en los comentarios Oye Ale, si no quieres cabalaza, mira, acá hay más cabalaza, toma esta cabalaza Dame cabalaza, dame calabaza ¿Qué feo sabe, morita? Sabe horrible, no me gusta Acá hay chocolate, mira, más chocolate, a ver, cómenos No me gusta, morita, quiero algo más A ver, te voy a preparar un pedazo de... Mira, no, no, mira, este de acá Este hot dog, mira Este hot dog para ti A ver, cómelo, ¿te gusta? No, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta No, no te gusta, oye, hay que sacar esto que no me deja abrir el refri ¿Me puedes ayudar a sacar esto, por favor? Voy, morita, voy, que me estoy comiendo más chocolate, pero no me gusta, morita Ya lo saqué yo, ya lo saqué yo A ver, mira, vamos a cocinarte este pollo, ven, sígueme, ven A ver, morita Tenemos esto aquí, esto también Y así empezamos a freír Mira, pesa el pollo friéndose Dale, morita Sí, sí, estoy viendo el pollo friéndose Ya está, ahora cómelo, toma Ahí está, cómelo, 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 acá está, acá está, frity, cómelo ¿Te gustó? No, morita, no, sabe feo, sabe feo, danle algo mal, danle algo mal Esa, 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 esa leche, esa leche, cómela, cómela, cómela esa leche A ver ¿Esa te gustó, Ale? No, morita, sabe feo y tengo sueño Mira, esta carnecita, a ver, quizás te guste Toma, 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 toma Gracias, morita, que estoy muy tonto Acá te, no te preocupes, ahí está A ver si esa te gusta ¿Te gustó? Qué asco, morita, no, sabe feo Ay, no puede ser, a ver, ¿qué más hay? La hamburguesa, mira Hamburguesa, come, come, come esa hamburguesa A ver, dime si te gusta Ah, qué feo, está frío Ya no sé qué más, Arti, solo queda esta leche A ver, tómate esa leche ¡Dios! Me hice gordo Popó, te hiciste mucha popó Cuidado, Ale Morita, no, qué asco, morita No, 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 qué asco Ay, Dios mío, Ale Ale, ya deja de engordar No, mucha popó Morita, no puedo parar No puedo parar Te, 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 por favor Ya es mucha popó de zombie Morita, creo que ya, creo que ya estoy parando Morita, creo que ya, ahora, 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 ahora Ay, no Ale Ahora va a tocar caerse y vamos a caer encima de tu popó Ay Casi Morita Solucioname algo de comer, por favor Tengo hambre No sé qué más darte de comer Ay, me resbalé A ver, vente por afuera Vamos a ver si encontramos más cosas Mira, acá hay una cabalaza ¿Te gusta la cabalaza? Ahí está Morita, me has dado tres veces calabaza No me gusta, entiende Ya sé que te puede gustar Ale, entonces Ahí vamos a pedir ratas ¿Te gustan las ratas? Puede ser, puede ser, puede ser Tú pide a las ratas, Morita Espérate Pero déjame Tomo un poquito de juguito Miam, 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 miam Listo Ahora sí ¡Vamos! Ven Ven Estoy yendo, Morita Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Nuh! Vamos, te voy a pedir algo jugoso Va a ser galletitas Y va a ser ratas Ok, galletitas y ratas Dale, Morita, me parece perfecto, Morita Perfecto A ver, ven aquí, ya estamos acá, ven Sígueme, ¿dónde estás? Morita, estoy acá afuera en el pedido, Morita Ay, ya estamos acá afuera A ver, mira, acá hay ratas y hay galletas Cómetelas, cómetelas A ver, ñam, 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 ñam Morita, ¿qué saben? ¿Saben asquerosas? Ñam, 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 ñam Pero que eres un zombie Deberías comértelas todas bien No pasa nada Morita, no me gusta, Morita, no me gusta Comprende que no me gusta Morita, tengo una idea Eres un zombie, lo único que te puedes comer Es carne humana Morita, no, yo ya tengo una grandiosa idea ¿Qué idea tienes? Morita, ya sé que me voy a comer Vente para acá afuera, quiero que veas lo que me voy a comer Voy, 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 corre, corre, corre Corre, 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 corre ¿Qué vas a comerte? A ver, ya estoy aquí Uy, cajeron algo Morita Mira lo que estoy llamando, Morita Uy, estás llamando al oso Ahora sí, Morita Esta va a ser mi grandiosa comida No puede ser posible Mira al oso, ya está llegando Ahora sí, voy a por ti oso Ahora sí, voy a por ti oso Ay, le tiré carne y voló hacia mí Atrápala Toma Toma Oli Esta carne sí me gusta Te comiste al oso Te estoy comiendo al oso, Morita No voy Acá hay más carne, hay más carne Ale, pero nos quedamos ahora sin oso por ti Ya no tenemos oso Morita, no interesa, he llenado mi hambre Morita, ya no tengo hambre Mira, acá hay más carne, te quedan acá dos filetones Mira, te los dejo por allá Voy, Morita, voy por los dos filetones Mira ahí Oye, Ale, pero si ya no hay oso, ya te comiste Y otra vez vas a tener hambre ¿Qué vas a comer? No, Morita, ya he quedado absolutamente llenito Ahorita sí, ya no tengo hambre Ya está muy rico Pero te has quedado lleno por el día de hoy Y cuando sea mañana ¿Qué vas a comer? No vas a... ¡Otro oso! Y te vas a pasar comiéndote oso todos los días Sí No, Ale, mejor ya no seas zombie, por favor No sé, comiértete ¿Sabes qué sigue? ¿Qué sigue? Voy a comerte No, 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 no ¡Llégame, lllégame! ¡Para bastón! No, 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 no Escúchame, escúchame Espérate, cierra la puerta Cierra la puerta con seguro Ya está, con seguro No puedes entrar, no puedes entrar ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Bebé, bebé, bebé zombie! Ale, me está queriendo comer ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes en esta ocasión? Ay, le doy con el osito Pero el osito no lo puedo agarrar Con la, con la, con esto Ya está Le doy con, le doy con la guitarra Le doy con la guitarra Ven aquí, ven aquí ¿Qué haces? Voy por Dios ¡Oh, no! ¡Déjame en paz! Chicos, dejen su like y suscríbanse para más videos ¡ Visitoken saliós! ¡Ahhh! ¡Sí!